La Cordillera Oriental del Carchi, una responsabilidad de conservación compartida. La sección oriental de la Cordillera de los Andes, en la provincia del Carchi, guarda los últimos remanentes de bosques montanos y de páramos de frailejones de la provincia, con fauna y flora endémicas. Carchi se seleccionó porque tiene una importancia de conectividad de los bosques montanos remanentes del interior de la Cordillera Oriental con la Cayambecoca y con la frontera de la Reserva Chiles, en Colombia. Eso genera uno de los bloques continuos de páramos y bosques altoandinos bajo regímenes de conservación más grandes del norte del Ecuador. Hemos identificado que son ecosistemas que están acumulando hasta 90 toneladas de carbono en la estructura de los árboles y también llegan a acumular hasta 100 toneladas de carbono en el suelo. Estos bosques tienen tasas de acumulación de hasta 5 toneladas de carbono por año y es un valor bastante grande si lo comparamos con bosques de tierras bajas, me refiero a los bosques amazónicos. Sin embargo, la expansión creciente y poco planificada de los asentamientos humanos y los sistemas productivos tradicionales reduce la superficie ocupada por estos ecosistemas, ocasionando la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos esenciales como la provisión de agua y las reservas de carbono. De los problemas que también está afectando esta zona es el avance de la frontera agrícola, el cual ya existe una problemática entre fauna y el hombre. La tala ilegal que tenemos, tenemos también lo que es la escasez ya de lo que son fuentes hídricas, entonces ya nos quedan pocos remanentes y esa ha sido la preocupación de por lo menos proteger los pocos remanentes que nos quedan. En el 2007, el Gobierno Provincial de Carchi identificó la necesidad de proteger los ecosistemas de la cordillera oriental fundamentales para la provisión de agua para riego y consumo humano. En este contexto, inicia en 2014 el trabajo del proyecto ECOANTES en esta zona. Condesán y el Gobierno Provincial del Carchi lideraron y movilizaron a diversos actores del territorio para proteger la cordillera oriental, bajo la figura de área de conservación y uso sustentable. Es un proceso que está liderado por actores locales. Es un proceso normalmente que involucra y que tiene el liderazgo de un gobierno autónomo descentralizado, sea a nivel municipal o provincial, y que está articulado o responde a una necesidad real local de la gente. La conservación de fuentes de agua, la generación de alternativas locales, el fomento del turismo. Esas son las características que para mí diferencian fundamentalmente de un proceso de área protegida. Son áreas además donde vive la gente, donde tienes propietarios privados, hay predios y posicionarios que toman decisiones. La Ordenanza Provincial de Creación del ACUS Cordillera Oriental y su plan de manejo se construyeron con la participación de todos los municipios y juntas parroquiales del área. Se realizaron talleres con los propietarios de los terrenos, directivos de las comunidades y con los representantes de las juntas del agua en cada uno de los cantones y parroquias, quienes dieron sus puntos de vista para construir en consenso el plan de manejo. El plan de manejo del ACUS define claramente áreas de conservación, de recuperación y de cultivos, prohíbe el avance de la frontera agrícola, la quema y la cacería, y promueve la creación de incentivos para una producción sostenible. Además, enmarca las prácticas de manejo sostenible de la tierra que promovió el proyecto ECOANDES en la cordillera y su área de influencia. Consideramos a las prácticas de manejo sostenible de la tierra a todas aquellas que contribuyen a recuperar atributos funcionales de ecosistemas que han sido degradados en el tiempo, sobre todo como producto de las actividades productivas en campo. La restauración de ecosistemas y el fomento a la producción sostenible fueron los ejes centrales del trabajo del proyecto a escala de finca. Estas prácticas promueven la conservación del suelo, el incremento de biodiversidad y la protección de fuentes de agua. Se implementaron en algunas fincas ubicadas en el área de influencia del ACUS, como modelos a seguir en el resto del área. La ribera del río estaba prácticamente descubierto, el potrero de lado y lado y el agua estaba libre. En cambio ahorita ya está, con los árboles pusimos la cerca y de la cerca para acá ya está monte natural. A través de investigación específica en el sitio, el proyecto ha podido evidenciar incrementos en la biodiversidad y la acumulación de carbono asociados a las prácticas implementadas. Los resultados fueron bastante interesantes, se encontraron cerca de 37 especies, dentro de las cuales hay muchas que son benéficas, que son depredadoras de lo que son larvas e insectos dañinos, en lo que es pasto específicamente. El sistema silvopastoril de Aliso es el que más se acerca al bosque. Se trabajó en la recuperación de áreas degradadas con gobiernos locales en el marco del Programa Nacional de Restauración Forestal del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Una de las mayores limitantes que tuvimos al inicio del proyecto fue la falta de confianza de la gente, ya que proyectos de reforestación han pasado muchos, pero no han dejado resultados que ellos han visto efectivos. Fue un trabajo muy duro por el hecho de que no le veíamos futuro a inicios el hecho de plantar árboles en un suelo que no tenía nutrientes para nuestros árboles. Aparte de eso, nosotros también utilizamos esta técnica de colocación de hidrogel conjuntamente con las plantas. La priorización del turismo de naturaleza como alternativa productiva sostenible fue una demanda local. Yo era uno de los ganaderos tradicionales, agricultores, que solo se dedicaba a los molocultivos, especialmente las papas, y a la producción de leche, pero nos dimos cuenta que la zona tenía un atractivo que son las montañas, y más que todo haciéndole conocer la importancia de la naturaleza a la gente. De ahí nace el concurso Emprende Turismo, que implicó capacitación sobre distintas estrategias de negocio a 19 iniciativas, tres de las cuales fueron ganadoras de un premio en efectivo para poner en marcha su plan de negocios. Queremos mostrar al turista esa parte de vivencia con la comunidad, esa interrelación con la naturaleza, ese cuidado y conservación también para el medio ambiente. Tras cuatro años de ejecución del proyecto Eco Andes, el ACUS, Cordillera Oriental de Carchi, ha sido implementado de manera concertada con los actores del territorio. Cuenta con los instrumentos para su gestión y con una base sólida de gobiernos locales y propietarios privados comprometidos con su protección. Está trazada una ruta de carácter técnico, de carácter social, de carácter económico, y lo que le queda a la prefectura es dar continuidad a estas acciones. El equipo de Condesán Eco Andes fue un sostén demasiado fuerte para nosotros, pues sin el aval técnico de ellos no hubiese sido posible también estos proyectos. Esta experiencia la estamos trasladando a la Cordillera Occidental de la provincia como una réplica de la buena práctica que se ha generado en la Cordillera Oriental y con el proyecto Eco Andes. Las prácticas de restauración y producción sostenible muestran resultados tangibles para los pobladores y se convierten en modelos a ser replicados en este territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!